Crear conciencia sobre los efectos que puede traer el ser portador del virus de la hepatitis C, así como su control, es lo que se busca con la primera carrera y caminata hacia la cura de la hepatitis C, la cual fue presentada en rueda de prensa por sus promotores Rafael Novello Dennis, representante del grupo hepatitis C, e Hilda García Manzanero, representante del laboratorio Giliab. La carrera y caminata se llevará a cabo el sábado 28 de julio a las 7 horas, teniendo como salida y meta el Parque de las Américas, teniendo un recorrido de 5 y 2.5 kilómetros en la que se podrán participar las categorías libre, submaster, máster, veteranos y veteranos plus para ambas ramas. La cuota de recuperación para la carrera y caminata será de 150 pesos. Rafael Novello Dennis destacó que el día de la carrera se estarán haciendo pruebas para quienes así lo deseen, con el fin de detectar si son portadores del virus de la hepatitis C, ya que de ser así pueden llevar un tratamiento adecuado, ya que en el sector salud ya existe una vacuna para esta enfermedad que ataca a miles de personas sin saber que son portadoras de la misma. Por su parte, la representante del laboratorio Giliab destacó que estas pruebas se estarán haciendo a los inscritos a la carrera y caminata, así como al público en general, que así lo desee sin costo alguno.